Expo China 2010 Expo China es un encuentro para los nuevos negocios y los nuevos proyectos de cooperación con empresas chinas y mexicanas. Esta expo ofrece la oportunidad de internacionalización para las empresas mexicanas, plataforma para el intercambio comercial y cultural con la mayor potencia económica del siglo XXI. En esta exposición podrá tener presencia su marca en el mayor evento China-México del año 2010, con una asistencia de 20.000 a 30.000 visitantes interesados. Expo China es la plataforma integral del nuevo escenario de intercambio beneficioso entre ambos países, cumpliendo siempre con las legislaciones federales relacionadas a la inversión y el comercio de manera ordenada y transparente. Dentro de la expo se puede constatar que México y China tienen sus lazos de amistad no solo en el protocolo gubernamental, sino también en áreas sociales, políticas, culturales, económicas, gastronómicas, de investigación, científicas y tecnológicas, entre otras. Esta expo tiene el objetivo de complementar las políticas públicas, acuerdos firmados y pronosticados para engrandecer las oportunidades reales, generadoras de empleo y oportunidades de crecimiento a la micro, pequeña y mediana empresa mexicana. Expo China 2010 ETA ¡Suscríbete al canal!